La cultura ha cortado cada día más la distancia entre China y América Latina. En el mismo, una coproducción entre CGTN en español y Telesur, conoceremos a través de diferentes historias cómo la cultura une a China y América Latina. Soy Xu Xin, desde los estudios de CGTN en español de la capital china, Beijing, y junto a todo el equipo de producción, saludo una vez más a nuestro compañero de viaje de Telesur, Luis Plantón, que se encuentra en Venezuela. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Xu, es grato volver a saludarte en este nuevo episodio de Prisma. Estamos listos para llevarle a nuestro público lo mejor de la cultura china y de Latinoamérica. En esta oportunidad transmitimos desde el estado Mérida, reconocido por sus imponentes montañas y paisajes que dejan sin aliento a visitantes y residentes. A mis espaldas se encuentra la mágica laguna de Mucubají, que hace parte del Parque Nacional Sierra Nevada. Esta majestuosa laguna cuenta con más de 10 mil años de antigüedad y se encuentra a 3.580 metros sobre el nivel del mar. Desde este maravilloso lugar, iniciamos nuestro programa. Xu. Se cree que el nombre significa sitio del agua grande y el apropio del dialecto de los indígenas que habitaban esta región. Gracias Luis por dejarnos conocer este lugar. Así empezamos el primer segmento de las noticias culturales. La región autónoma Uyghur de Xinjiang de China constituyó una parte vital de la antigua ruta de la seda. En el siguiente programa, mediante las representaciones típicas de esta región, haremos un viaje de regreso a la ruta de la seda. Luis, preséntanos sus interesantes noticias culturales. Xu, en este episodio conoceremos la celebración de los Diablos Danzantes de Corpus Christi, fiesta popular realizada en Venezuela. También veremos cómo se desarrolló la Feria del Libro en Buenos Aires, Argentina. Esto y más lo tendremos en nuestro Express de Noticias Culturales. Ahora vayamos. 360 personas, 2.000 vestuarios y una pantalla LED de 36 metros cuadrados. Esta producción que costó 271 millones de dólares es una de las actuaciones de danza más grandes del mundo. De regreso a la ruta de la seda muestra milenarias culturas y civilizaciones de la antigua ruta comercial. La región autónoma Uyghur de Xinjiang es el hogar de 13 minorías étnicas, y estas actuaciones son una forma de dar a conocer la vibrante diversidad cultural de la región. La danza es mucho más que una costumbre cultural para la gente de Xinjiang. Beijing acogió una exposición de cerámicas de la ciudad de Xinjiang, en el este de China. La muestra reunió un total de 364 objetos antiguos y modernos de este material. Las piezas pertenecen a todos los periodos de la historia de China. A través de ellas se puede contemplar la rica cultura de la porcelana en el país. Las obras de renombrados maestros de la cerámica pudieron encontrarse también en esta exposición. Además se mostraron porcelanas con innovaciones tecnológicas para cambiar la percepción del público sobre esta artesanía. Los diablos danzantes de Yare cumplieron 268 años de tradición como fiesta popular venezolana. Esta expresión cultural denominada Diablos Danzantes de Corpus Christi fue catalogada por la UNESCO en el año 2012 como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad, donde los manifestantes vestidos como ángeles del mal retribuyen las promesas cumplidas por medio del baile. Los elementos más llamativos en esta festividad son las diversas máscaras hechas a mano por los artesanos del pueblo de Yare, quienes desbocan cada año su creatividad en la manufactura de estas caretas. Las cuales han hecho de San Francisco de Yare un destino turístico fundamental en la nación venezolana. La edición número 43 del Festival Internacional del Libro de Buenos Aires albergó a más de 1.500 expositores nacionales e internacionales en la capital argentina. Considerado uno de los eventos más importantes para la industria del libro en la región, aportó gran variedad de actividades como el diálogo con escritores latinoamericanos, encuentro de narradores, capacitación profesional y zona de lectura infantil. La presencia de Booktubers, grupo de jóvenes que incentiva a la lectura por medio de las nuevas tecnologías, significó un gran atractivo para el público juvenil lector de habla hispana. Mahahual, importante pueblo ecoturístico bendecido con una de las mejores playas del Caribe mexicano, fue el escenario que acompañó a más de 180 artistas en el Festival Internacional de las Culturas Cruzando Fronteras 2017. Bajo la temática de construir puentes y no muros, el espectáculo buscó durante ocho días de música y teatro concientizar sobre el respeto al medio ambiente y protección al arrecife de coral que existe en la zona. Bienvenidos nuevamente. Hoy en nuestra sección de entrevistas, Telesur nos llevará a conocer a un músico cubano. Luis nos presentará más detalles, por favor. Heredero de una tradición musical indiscutible, el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba se ubica como una de las actuales estrellas del jazz afrocubano. Este músico y compositor es portavoz de un sonido inigualable y característico que le convierten en una referencia obligada en el mundo del jazz. Hoy en Prisma conoceremos de su propia voz, aspectos de su vida y de su exitosa carrera musical colmada de numerosos premios internacionales. Mi papá viene de una familia que tiene una larga tradición musical. Una familia que está ubicada en Pinar del Río, que tiene una figura que deslumbró a principios del siglo, que es mi abuelo Jacobo Rubalcaba, padre en mi papá, y que además trajo o conformó una familia llena de artistas, muchos de ellos músicos, pero también en el lado maternal. Tengo primos dedicados también a la pintura, a la danza. Entonces, por todos lados, a mí me llega genéticamente la cultura, es decir, las artes, el amor por la creación artística. Yo crezco en una casa muy cerca de aquí, en el barrio Cayo Hueso, donde la música era prácticamente el todo durante el día entero. Era una casa donde se ensayaba, ensayaba mi papá con sus diferentes orquestas, donde obviamente yo estudiaba mis horas de estudio con el piano, donde mis hermanos también hacían su gestión musical. Y mi papá se convirtió en un referente importante desde el punto de vista disciplinario, pero también como referencia cultural. Tenía él una relación muy estrecha con el danzón, con el chachachapo, que había trabajado con importantes celebridades y orquestas que dejaron una huella enorme dentro de la historia de la música cubana, como es el caso de Enrique Jorrín, Barbarito X, entre otros tantos. La charanga típica de conciertos. Y yo viví todo aquello. Lo vi de niño, no me daba cuenta la importancia que tenía, porque la vida cotidiana mía era esa, ver aquello y vivir dentro de aquello. Y cuando empiezo ya a tener unos 17, 18 años, empiezo a tener un poquito de conciencia de que ese background, esa historia que vivía en casa, viendo a mi papá y viendo a los músicos que llegaban a casa, me estaban sirviendo de plataforma para yo crear mi propia personalidad como artista y para tener una referencia musical que me permitiera desarrollar un discurso. Estaba lleno de influencias porque me interesaba el jazz, me interesaba en otras formas de hacer música, pero partía de los géneros de la música cubana. Y esos géneros de la música cubana yo los vi, los aprendí en mi casa, de trabajar diariamente, de buscar, de tener un respeto por la tradición de la música cubana. Nunca dije voy a hacer música o nadie me dijo tienes que ser músico. No se da esta historia con la familia que te lleva y te dice bueno, esto es una familia de músicos y tú tienes que ser músico. Yo creo que yo, por mí mismo, mostré un interés por la música desde muy pequeñita. Yo no sé cómo derive en un músico supuestamente de jazz. Digo supuestamente porque yo respeto mucho a los músicos de jazz, respeto mucho el jazz como concepto, como vocabulario, como estética musical. Y es verdad que yo soy más conocido dentro del mundo jazzístico, quizás por mi relación con los músicos jazzísticos y quizás por mi aparición en festivales de jazz. Pero mi intención yo creo que ha sido ir mucho más allá del propio jazz. He tenido la necesidad y la sigo teniendo de explorar, de conocer, de buscar estéticas musicales en estéticas musicales variadas, distintas, que no solamente tienen que ver con el mundo jazzístico. En la medida en que vas descubriendo cosas te das cuenta que sabes cada vez menos y que hay mucho más y que hay mucho más por encontrar y por saber y por indagar. El jazz ha tenido la... Tiene esa naturaleza de ser asumido, abrazado, entendido, practicado, creado con gente que viene de culturas muy diferentes. Donde los músicos de cualquier parte del mundo que se han inclinado por la historia de este género musical han visto un área muy amplia de participación, de colaboración, de especulación artística, creativa, donde tratan de crear un balance entre sus propias raíces, sus propias vivencias y la tradición jazzística. Y eso mantiene al jazz vivo, pero también mantiene al músico en un estado perenne, constante de búsqueda y de exploración. La música en Cuba ha sido pilar desde siempre. Yo diría que desde la fundación de esta nación y su relación con el lenguaje jazzístico viene de mucho, 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 mucho alto. Yo diría que es mucho más de lo que realmente expresan quizás los libros de musicología. Porque los músicos cubanos que se interesan en trabajar con el vocabulario jazzístico en ningún momento en ningún momento reniegan de su herencia, en ningún momento reniegan de su cultura, en ningún momento reniegan de sus raíces. Lo que hacen es traerlas y establecer, como dijo después, un puente entre ambas cosas. y eso es lo que llama realmente la atención, esa necesidad que tiene el cubano en todo lo que hace, ¿no? De imprimirle algo de lo cual ahí se pueda sentir orgulloso y decir, esto lo hicimos aquí y esto es cubano y esto suena a cubano. Gonzalo Rubalcaba es un artista que logró establecer un balance entre sus propias raíces cubanos y el jazz. Sin embargo, no pretende hacer solo este género musical. Al contrario, quieren seguir explorando que traen otras estructuras musicales a su vida y a su carrera musical. Muchas gracias por dejarnos conocer los maravillosos artistas que esconde América Latina. De las numerosas fiestas tradicionales chinas, el festival del bote de dragón es una de las más importantes para los chinos. Durante este festival se come una típica comida que se llama zongzi y se celebran las arrecadas de los potes de dragón. Estas actividades se arrizan para conmemorar a Chuyuan, un poeta patriota de hace más de dos mil años, origen de esta mineraria fiesta. En este episodio les vamos a llevar al pueblo natal de este poeta para experimentar este gran festival. El río Yangtze pasa a través del poblado de Guizhou en el distrito de Zhekui de la provincia china de Hubei. En el año 340 a.C. nació allí un célebre poeta llamado Chuyuan. Durante ese periodo a China la asolaban las guerras. En el 278 a.C. el reino al que pertenecía Chuy fue ocupado por el enemigo y en el quinto día del quinto mes de ese mismo año según el calendario lunar chino el poeta se arrojó en un acto de lealtad a su patria a las aguas del río Yangtze. Para conmemorarlo en el quinto día del quinto mes del calendario lunar se celebra el festival del bote de dragón. El verano ya deja sentir su calor en este pequeño poblado de Quijou y bien entrada la noche Zheng Xianglong de 60 años de edad todavía está en su taller construyendo un bote de dragón. Los botes de dragón son pequeñas embarcaciones que tienen la forma de este animal mitológico. La leyenda dice que después de que Chuyuan se arrojara al río las personas acudieron en sus botes para buscarlo. Hoy las regatas de botes de dragón son parte de las actividades conmemorativas. En la actualidad no obstante hay pocos artesanos que sepan fabricarlos. los botes No hay dinero, no hay dinero. Estado trabajando toda la noche en el taller, al alba, Zheng Xianglong se acerca a las orillas del río Yangtze más cercanas a su hogar. Cada año, con la llegada del Festival del Bote de Dragón, en el distrito de Zhekui se celebra una gran regata. Los participantes proceden de toda la región y el poblado de Quijou también envía su propio equipo. Los miembros del equipo de Quijou son en su mayoría campesinos. Diez días antes de la regata, los hombres comienzan a prepararse para el gran día. La reputación de su localidad depende de la victoria. Zhang Xianglong es el percusionista, el papel más importante del equipo del Bote de Dragón. El El ¡Suscríbete al canal! Un día antes del festival, el equipo de Remo llega al distrito de Zegui. Como descendiente de Chu Yuan, el capitán del equipo actual, Chu Jiaming, otorga gran importancia a la regata. Su misión más importante ahora es estudiar, junto a Zheng Xianglong, las tácticas para la competición. Esto es un día de la competición, se fija cuidadosamente a la embarcación el mascarón de proa en forma de dragón que Zheng Xianglong ha tallado a mano. El equipo entonces desciende el bote sobre las aguas del río y ajusta los últimos preparativos. Los hombres regresan a sus hogares hasta el día del festival. Mientras, las mujeres del poblado de Quijou ultiman todos los preparativos para la celebración en familia. La esposa de Chu Jiaming, Li Mingzhen, junto con algunas allegadas, acude a las montañas en busca de Artemisa. La Artemisa es una planta silvestre de intenso aroma que se emplea en la medicina tradicional china. Antiguamente se le conocía como la hierba medicinal, y es de creencia popular que las hojas de esta hierba, colgadas sobre las puertas de los hogares antes de la llegada del festival del bote de dragón, ahuyentan a la mala suerte y atraen la fortuna a la familia. En los días del festival del bote de dragón, el tiempo es especialmente caluroso. El efecto antibacteriano de las hojas de Artemisa ayudan a prevenir y sanar las condiciones de la piel, y su aroma sirve para repeler mosquitos, por lo que el uso de estas hojas secas para bañar a los más pequeños se ha convertido en una de las tradiciones de esta festividad. Para la mayoría de los chinos, la fiesta de la primavera es la celebración de mayor importancia del año. Sin embargo, en el distrito de Tsukui, es bien sabido que el festival del bote de dragón es incluso más importante. Li Mingzhen comienza a cocinar los platos típicos de esta celebración. Sus hijas volverán a casa para el festejo. El Tsongzi o tamal chino es la comida más representativa del festival del bote de dragón. Se prepara con arroz glutinoso y otros ingredientes que luego se envuelven en hojas de bambú. La leyenda cuenta que cuando Chu Yuan se arrojó al río, las personas arrojaron tamales a las aguas para alimentar a los peces, y que estos no devoraran los restos del poeta. Hoy los Tsongzi se disfrutan en este festival. Gracias a la diversidad culinaria de China, los Tsongzi cuentan con una enorme variedad de sabores. En el pueblo natal de Chu Yuan, por ejemplo, es costumbre añadir tan solo un dátil rojo en cada tamal que representa un corazón. A estos tamales se les llama Tsongzi de Chu Yuan. En sus obras, Chu Yuan tomaba la belleza de las hierbas aromáticas como la virtud en la lealtad y la nobleza. Los Tsongzi, como las hojas de artemisa que penden de las puertas, no solo recuerdan y honran la memoria de un gran héroe, sino que también condensan el fuego de su amor, sus bendiciones y la gran devoción hacia sus familias. El Alba, en el distrito de Tsukui, recibe al Festival del Bote de Dragón. Por ser un día de fiesta nacional, el público que ha acudido a ver la competición se apiña en las orillas del río. La ronda clasificatoria da comienzo y el equipo de Chu Yuan observa detenidamente en la orilla la actuación de sus adversarios. Y al fin llega el turno del equipo de Quijou. El grupo se suele clasificar en muy buenas posiciones y muchos albergan grandes esperanzas en torno a los resultados de esta regata. La ronda clasificatoria da comienzo. Finalmente, el equipo consigue el segundo puesto. La media de edad entre estos remeros es de 45 años y por ello es un logro que inspira orgullo a todo el poblado. Terminada la regata, Zheng Xianglong acude a casa de su hijo aprovechando su estancia en Tsukui. Estos días, el milagro de la vida ha colmado de alegría a los Zheng. Fue el propio Zheng quien fabricó esta pequeña maqueta para ofrecérsela como regalo a su nieto. Para celebrar el día de fiesta y la victoria, no puede faltar una mesa llena de suntuosos manjares típicos en este día. Ni Mingzhen ha elaborado todos los zongzi a mano, la exquisitez que toda la familia espera con más ganas. La familia y la patria son los tesoros más valiosos que el pueblo chino alberga en su interior, y los encuentros que reflejan la unión familiar conforman la esencia más preciada de sus gentes. Si no hubieran existido todos aquellos valerosos guardianes de la nación, hoy en día no podrían compartir esta dicha que rebosa en sus corazones. Xu Jiamin saca una botella de licor de rejalgar que conservaba. En el día del Festival del Bote de Dragón, es tradición que los ancianos pinten con unas gotas de licor típico de estas fiestas sobre la frente de los niños para desearles buena salud. Las costumbres de este festival como comer zongzi y competir con potes de dragón son las herencias que los chinos enseñan a las próximas generaciones. Al mencionar el zongzi, creo que sin duda que les hace recordar a los latinoamericanos el tamal. Luis, ¿no es así? Exactamente, Xu. En algunos países de América Latina se comen los tamales, o en Venezuela, el plato típico de Navidad son las hallacas. Hemos visto cómo en el documental los zongzi de ustedes son hechos por arroz glutinoso y envueltos por hojas de caña, pero los tamales de nosotros son hechos de maíz, envueltos por sus propias hojas u hojas de plátano. El sabor puede ser dulce, como chocolate o fresa, y también puede ser salado, por prepararse el maíz, con diferentes ingredientes. También observamos el fascinante origen de la competencia del bote de dragón de ustedes, que es para conmemorar a un patriota. Muchas gracias, Xu, por mostrarnos este festival tan importante para los chinos. Gracias por tu comentario, Luis. Y de esta manera, finalizamos Prisma, la cultura que nos ilumina, el encuentro de dos continentes y sus conocimientos. Luis. Xu, Prisma nos permite conocer y comprender parte de la cultura de China y Latinoamérica. Gracias a nuestros espectadores por seguirnos, y al equipo de CGTN en Español, por esta maravillosa coproducción con Telesur. Hasta un nuevo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina. Se despide de ustedes Xu Xin desde Beijing. Síganos en nuestras cuentas oficiales de CGTN en Español y de Telesur en las redes sociales. Hasta la próxima edición.